Oh, soledad amado, donde vive el sosiego, que el hombre en otras partes busca en vano. Su deseo insaciable activa el mundo y luego niega lo que ofrecia, infiel tirano. Solo aquí el pecho humano se engaña felizmente. Le asusta el retiro la apariencia, mas viene a la experiencia. Y encuentra paz y gusto solamente, que tranquilo se goza cuando en su dulce centro reposa. Como fieros lebreles, de su amo al pie tendidos, ya hacen al pie del alma las pasiones, ya no hacen las infieles, cuidosos alaridos, cesaron sus honestas comociones con serias reflexiones. Su grandeza eminente mueve a tomar el hombre envelhecido. Conocen que ha nacido a ser amigo del onipotente, y que su amistad tierna durará más y el mundo será eterno. Si vinera aquí un sábado, lleno de ciencia índia, mudará pronto su engano juicio, y de su mismo labio todo el mundo oiría. Que hay inmortalidad y un dios propicio. El castigo del vicio hace que temerosa, huyendo de su autor, busque la nada, una alma abandonada. Pero dentro a esta casa silenciosa, verá cuanto precia de ser benigro el dios de nuestra iglesia. Como si el que ha caído, a manos de un contrario, conserrasse los ojos, escavasse, se cree guarnecido, el hombre temerario, cuando de sus miserias caso no hace, jamás oír le plaza. Al que su bien procura y teme huir del mal que se le espera. Pero si aquí viniera, conocera y sanar su locura, con paz, con alegría, desengaño y remedio encontraría. Fui al dulce batido, cantar el campo hermoso, hierbas y flores, fuentes y ganadas, allá busqué mi asilo. Pero me fue engañoso, no se calmaron todos mis cuidados, aquí estaban cerrados, los bienes que buscaba, solo aquí es mi deseo satisfecho. Y abismado mi pecho, comienza a contar dichas y no acaba. Venid, venid amigos, y de esto y mucho más serás testigos.